Hablemos del nuevo Suzuki S-Cross 2023 Este es el nuevo Suzuki S-Cross 2023 La actualización del crossover compacto de la marca japonesa Ahora todo el frente es diferente La iluminación es 100% LED E incluso hay una simulación de skip plate de plástico en la parte baja Bajo el cofre hay un motor 1.4 litros Buster Green de 134 caballos de fuerza Acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades Tiene neumáticos Continental y renes de aluminio de 17 pulgadas Sistema de cámaras 360 Desde atrás también es diferente Con iluminación LED, el emblema Suzuki La designación Booster Jet Y esta simulación de skip plate trasero Que no lo protege demasiado trasero de su cuerpo Pero además hay una buena gama de accesorios para equiparlo y personalizarlo Ahora llegué desde Hungría y hay una única versión que cuesta 545 mil pesos ¿Qué opinan? Los leo aquí abajo Por esto